hola cabros bienvenidos a este nuevo vídeo de enduro masivo después de varios meses sin poder andar al fin pudimos sacarle el polvo a las bicicletas para ir al cerro a pedalear lo primero que van a notar es que nos cambiamos a ebikes así que pronto vamos a tener un review de todo esto de las bicicletas eléctricas de cómo se comportan del cambio que supone todo esto así que atento ahí al canal la futuro y bueno para dar una prueba de fuego a las bicicletas eléctricas nos fuimos con el vasco al cerro escuinganal para hacer la ruta del molino en una primera instancia pensamos que iba a estar fácil porque había llovido los días anteriores pero llegando ya a lo que es la subida nos dimos cuenta que el barro todavía está adecente si bien las ebikes tienen su poder de de tiraje por así decirlo la subida tan empinada y con el barro estaba imposible así que nos tocó empujar y después de una hora y media de trayecto logramos llegar a lo que es el inicio de la pista el molino el primer tramo se caracteriza por ser una pista super trabada con harta piedra en este caso había algo de barro todavía presente e incluso nieve aún así estaba súper entretenida la pista oye como y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas la cadena? Se desmonté pero... ¡Chucha la coña! ¡Sincoática! ¡Esperate! ¡Oh, me voy a cagar! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Después de pasar un estero y posterior a un potrero que hay en la ruta, ya se viene la parte más flow, donde hay más rectones, donde uno puede agarrar buena velocidad, y siempre van a haber piedras en el camino, así que ojo ahí, ya que cualquier periodo de concentración nos puede costar caro. Por suerte ya en bajada el barro ya estaba más seco, estaba más compacto, así que el grid estaba pero al 100. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.